El sexto truco de Alberto Cotto, en la magia de los números, hecho polinesismo, ve para adivinar la edad de alguien y de su madre. Entonces, lo primero, le decimos que haga estas operaciones a la persona que se lo preguntemos. Por ejemplo, si tiene, le decimos que apunte su edad en una calculadora o en cualquier sitio, si tiene 30 años, por ejemplo, luego le decimos que haga estas operaciones. Entonces, 30 por 2, 60, más 5, 65, por 50, sería esto. Luego, más la edad de su madre, que tenga, por ejemplo, 53 años, ¿vale? Sumamos. ¿Vale? Y luego, menos 365. Vale, nos da esto. Y ahora nosotros, lo que la persona nos dice este resultado, y nosotros le sumamos 115. Ahora, el resultado, este, lo dividimos en dos, ¿vale? Y sería 53 la edad de la madre y 30 la edad de la persona. ¿Vale? Como habíamos elegido, 30 y 53, ¿vale? Ya esto, y ya está. Estos son los pasos. Gracias.